Jesucitó de verdad 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 Aleluia, Aleluia Cristo está vivo en nuestro interior Aleluia, Aleluia Jesucitó de verdad Aleluia, Aleluia Cristo está vivo en nuestro interior Aleluia, Aleluia Jesucitó de verdad Aleluia, Aleluia Jesucitó de verdad Aleluia, Aleluia Cristo está vivo Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesucitó de verdad Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia ¡Aleluya!